Tenían la más selecta infantería española disparando contra nosotros en el centro y en ambos flancos y parecían amenazarnos con la aniquilación. Tanto los oficiales como los hombres con muy pocas esperanzas pero con honor decidieron de común acuerdo perder su vida por este país y por el nombre británico y nunca mostrar las espaldas. En ese momento recibí un disparo sobre mi cabeza cerca de la sien derecha. Perdí un poco de sangre al mismo tiempo mis camaradas caían en todas direcciones. Carta de un legionario irlandés sobre la batalla de Icarabobo Respetados y hasta admirados por algunos sin embargo también despreciados por muchos desde Venezuela y Colombia hasta Bolivia. Legionarios extranjeros provenientes de Inglaterra, Escocia, Irlanda y Hannover combatieron en las batallas más emblemáticas de las guerras de independencia. Acompáñenme en los próximos minutos porque hoy veremos quienes fueron estos hombres de la legión británica. Agradecimientos especiales a Estefanía dos Santos por la escritura y dirección del guión en este vídeo. Los legionarios combatieron en los ejércitos patriotas organizados en dos legiones británicas, una legión irlandesa y entremezclados en batallones de criollos y mestizos. En el campo de batalla los británicos usaron como emblema la bandera de la unión de Jack y los irlandeses una bandera verde con un arpa céltica al centro. A menudo se cree que estos legionarios eran mercenarios, soldados profesionales y veteranos de las guerras napoleónicas que viajaron hasta Sudamérica para luchar por la emancipación. Pero la realidad era muy diferente, se trataba en su mayoría más bien de campesinos y obreros que buscaban salir de la pobreza y el desempleo que habían dejado las guerras napoleónicas en Europa. Las levas comenzaron en 1817. Simón Bolívar designó al diplomático Luis López Méndez para reclutar voluntarios europeos en el Reino Unido de manera clandestina, puesto que el gobierno británico prohibió a sus ciudadanos combatir en ejércitos extranjeros. Para atraer voluntarios, por medio de propaganda se les ofrecía un sueldo y la posibilidad de asentarse en América a cambio de colaborar en la causa independentista, por lo que algunos de ellos vinieron junto a sus familias. Las embarcaciones de voluntarios salieron desde Londres, Dublín y Amberes hasta el Mar Caribe. Ante la falta de pago, algunos voluntarios optaron por mejor afincarse en las Antillas o bien regresar a sus países antes de pisar tierra firme. Aquellos que decidieron combatir se enfrentaron a la barrera del idioma, a la falta de alimento y pertrechos, al desprecio de los criollos y mestizos y a las enfermedades producidas por los insectos y las temperaturas tropicales, a las cuales no estaban para nada acostumbrados. La situación en el ejército independentista era tan precaria que algunos hombres tuvieron que vender sus botas y objetos personales para poder sobrevivir. Esto provocó que contingentes de voluntarios se amotinaran, como el caso de la Legión Irlandesa de Riohacha, por lo que el mismo Simón Bolívar pidió que ya no se reclutaran a más británicos. La Legión Británica estuvo formada por alrededor de 5.800 efectivos que llegaron en seis expediciones. La mayoría no contaba con formación militar. Los oficios de estos hombres eran los de jornaleros, capataces, mineros, evanistas y vidrieros. Tan solo un pequeño porcentaje tenía verdadera experiencia militar. También es importante reconocer que legionarios aportaron beneficios a las tropas independentistas. Algunos de ellos eran médicos, otros habían estudiado en la Real Academia Militar, por lo que sirvieron como instructores militares, introduciendo tácticas británicas de guerra. El respeto por la jerarquía militar y un mejor manejo del fusil y la bayoneta, pues hasta entonces los ejércitos rebeldes manejaban un modelo de guerra español y la mayoría de sus efectivos se sentían más cómodos, usando armas blancas o lanzas. En cuanto a las acciones militares, la Legión Británica estuvo entre las tropas que cruzaron los Andes por el Páramo de Pisba, y combatió heroicamente en la batalla del Pantano de Vargas. La cual es una de las más famosas de sus gestas, ya que el ejército de Bolívar estaba a punto de ser derrotado, pero gracias a que un grupo de jinetes llaneros logró desorientar a los españoles, los británicos comenzaron a escalar bajo fuego la colina donde estos se encontraban y les hicieron retroceder. En esta batalla también ocurrió uno de los sucesos más recordados de la historia colombiana. Los británicos estaban al mando del coronel James Roque, un irlandés veterano de Waterloo. Roque fue herido en el brazo por una bala de mosquete y no pudo continuar en la batalla. Al día siguiente el médico que lo atendió tuvo que amputarle el brazo. Roque tomó el brazo desprendido con su otra mano y gritó, ¡Viva la patria! El médico le preguntó, ¿Cuál patria, Irlanda o Inglaterra? Y Roque respondió, ¡La patria que me dará sepultura! A los pocos días, en efecto, el coronel James Roque murió. El sacrificio militar más grande de los legionarios británicos fue en la batalla de Carabobo, donde combatieron agrupados en el batallón de cazadores británicos y el batallón de rifles de la guardia. Fueron directamente atacados por el ejército español y en menos de 20 minutos los cazadores británicos perdieron a su comandante, Thomas Hiddleston Fourier, y 100 legionarios más, pero lograron reorganizarse y junto a jinetes llaneros superaron al enemigo. De entre los legionarios hubo algunos muy conocidos por ser cercanos a Simón Bolívar, tal es el caso de Daniel Florencio Oleari, un irlandés que fue secretario y amigo personal del Libertador. Participó de sus principales campañas y lo acompañó hasta su muerte. Gracias a él se conoce gran parte de la historia de la independencia, debido a que en sus memorias relató episodios importantes como el cruce de los Andes por las tropas bolivarianas y porque fue el encargado de la correspondencia personal de Bolívar, lo que le permitió guardar muchos archivos valiosos para los historiadores. Otro irlandés de los más reclutados fue el joven William Ferguson, el cual pertenecía a la guardia personal de Bolívar y fue asesinado cuando se produjo el fallido atentado para matar a Bolívar en Bogotá. Los británicos fueron una pieza importante en la vida y las campañas de Bolívar. Incluso llegó a llamarlos los salvadores de la patria. Pero por las memorias que algunos soldados escribieron, se sabe que los británicos siempre preferían estar bajo el mando del general José Antonio Páez, porque les permitía cobrar botín de guerra. Para guardar la memoria de estos legionarios conocidos y anónimos, existen algunos bustos y placas conmemorativas en los sitios donde pelearon sus batallas más importantes, como en Boyacá, Colombia. En el caso de Venezuela, por muchos años, el ejército británico fue el único al que se le permitió desfilar con fosil y bayoneta calada en los actos conmemorativos de la batalla de Icarabobo. Actos como este se realizan hasta el día de hoy para recordar a estos hombres extranjeros que, una vez en América, tuvieron que hacer frente a la guerra para la que fueron llamados. Sin duda, el convulso siglo XIX tiene muchas historias, las cuales, indudablemente, veremos próximamente en entregas. Si te ha gustado este video, no olvides difundir y compartir mi contenido para que llegue a más personas. Mis redes sociales y correo electrónico están a la disposición. Yo soy el gato historiador, les deseo un excelente día y nos vemos en un próximo video.